Tamara Gorro comienza el viernes cargada de energía con una escapada de fin de semana. Como va siendo costumbre, la influencer ha comenzado el viernes deseando los buenos días a su familia virtual con una foto de su tafa que dejaba ver cuál iba a ser el plan de este fin de semana. Antes de esto, Tamara ha querido felicitar a una amiga muy especial por su cumpleaños, dedicándole un tierno mensaje en el que le promete que jamás se van a separar. La mostoleña ha mostrado los preparativos para la escapada junto a sus hijos, limpiando la furgoneta a la que ella misma la llama la gorroneta y también ha querido compartir un vídeo muy divertido con sus seguidores bailando y dando ánimos para empezar el fin de semana. Sin duda, Tamara Gorro pasará un fin de semana de desconexión y tranquilidad rodeada de sus hijos y sus seres queridos.